¡Qué buen control! ¡Esta es buena! Lanzamiento de falta para Madrid. Lee Chung-Jong tiene una buena oportunidad. Pueden adelantarse en el marcador. ¡Nueva suerte! ¡Pero qué pedazo de gol! ¡Una entre mil! ¡Un golazo de antología! Increíble, Carlos, increíble. ¡Este gol puede bastarles para ganar el partido! ¡Era imposible detener ese disparo! Puso la pelota justo donde podía causar problemas y ahí está su recompensa. ¡El partido prosigue con el 1-0! ¡Balón templado!